Continuamos reaccionando a las 16 canciones del Benidorm Fest 2024 y es el turno de Marlena y su amor de verano. He de decir que no he escuchado absolutamente nada de Marlena, entonces no tengo ningún tipo de expectativa, ni buena ni mala, porque no he escuchado nada. Así que veremos a ver lo que nos encontramos y a ver si me gusta, ya lo iré diciendo, no hay videoclip, por lo tanto voy a reaccionar y analizar a lo que es la canción en sí. Así que sin más dilación, play y vamos a disfrutar de este amor de verano de Marlena. Playita Cuidado, empieza por el estribillo, se presupone. Creo que es el estribillo. Guitarrita ¡Ojo! ¡Qué guay! Pues oye, muy curioso que arranque con el estribillo y muy inteligente, primero porque algo importante en este tipo de festivales, me estoy refiriendo a Benidorm, ¿vale? Es captar la atención de la gente desde el segundo uno. Y esto, no puedo hacerlo mejor esta canción porque, claro, capta la atención, de hecho es el estribillo, entonces, claro, la capta de inicio. Es decir, han pasado 35 segundos y ya estoy dentro de la canción. No sé lo que viene ahora, no sé si me va a gustar lo que vendrá ahora o no, pero la atención ya la tienen ganada conmigo, al menos conmigo. Entonces, punto a favor, muy guay. Así que vamos a ver qué nos ofrece en esta primera estrofa, que es a donde vamos realmente ahora. Vale, ya está el beat sonoro. Me gusta muchísimo la voz de esta chica, ¿eh? Qué bonita. Otra vez el estribillo, no me lo esperaba tan pronto. No importa un carajo. Hostia, se queda súper rápido. Me gusta. Tema veraniego, disfrutón. Vale, me ha sorprendido lo que he dicho, que no me esperaba el estribillo otra vez tan pronto. No sé si eso es una buena noticia o no. Porque, claro, lo hemos tenido tan de repente y luego una pequeña estrofa y otra vez el estribillo, me da miedo que pueda agotar demasiado pronto la fórmula de la canción. Pero de momento me está gustando. La base ha sido la del propio estribillo, que sí que es cierto que ahora tiene más instrumental que al principio, por lo tanto, sí que es cierto que hemos visto ese crecimiento de un estribillo a otro, siendo el mismo, pero con un instrumental mayor. Punto a favor. Y esa primera estrofa, que ha sido con un beat sonoro simple y llanamente, un beat sonoro. Pero de momento bien. Vamos a ver cómo sigue la canción, que todavía queda la traya aquí. Ese falsete bonito. Me gusta porque la base es la misma, pero cambian con el falsete. La base va creciendo. Guay. Y crece, 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 crece. El silencio de la base, ¿lo habéis visto? Y miramos tan dulce. Me gusta. Esto puede ser un hit, ¿eh? Estoy viendo cosas interesantes, porque es que parece una canción muy simple, muy sencilla, pero si os fijáis en ciertos detalles, está muy trabajada, muy currada. Hemos visto en la segunda estrofa, me refiero, ese beat sonoro era el mismo que la primera, solo que lo que cambiaba en este caso era la voz. Es decir, pasando al falsete, por lo tanto, sí que hay una construcción, sí que hay variantes. No se hace plana porque van cambiando cosas, bien sea por el instrumental o por la voz. Luego, en esa segunda parte, en la segunda estrofa, la base sigue siendo la misma, pero la potencian de nuevo con un nuevo beat y al final de esa estrofa, con un beat mucho más rápido que te prepara para el estribillo. Y ahora, dentro del estribillo, el you don't know me who ha desaparecido, o sea, ya han pasado lo que sería el puente, creo. Entonces, hemos visto ya tres cambios en los estribillos, tres cambios. Y me parece guay porque una de las cosas que he dicho al principio del vídeo es, me da miedo que sea demasiado pesada o demasiado repetitiva la fórmula dentro de la propia canción, el empezar con el estribillo, pero lo han cambiado ya tres veces. Vamos a ver qué nos presentan en el puente, en el estribillo final, si hay un nuevo cambio o no, pero me parece súper interesante porque esto a lo mejor, si lo escuchas de golpe, no se te queda, pero el hecho de yo estar parándolo y demás, aunque pueda ser pesado para los que me estáis viendo, pero sí que se nota, estás muy atento a estas cosas, de estos acordes y estas cosas, y te das cuenta de que en la simpleza hay mucho trabajo detrás. Vengo de escuchar al Erika, por ejemplo, aunque no me guste comparar, pero para que me entendáis, vengo de escuchar al Erika, que sí que se nota la base más plana, que menos trabajada y demás, más simple, y aquí, donde parece que no hay tanto bombo, tanta tal, hay mucho curro detrás. Vamos a ir a la parte final, me voy a callar, vamos a disfrutarla y luego ya comento lo que me parece en conjunto, así que vamos allá. Bueno, la base prácticamente desaparece aquí, ¿eh? Muy, muy chiquitita. Y otro cambio, ¿eh? Muy, muy bien. Otro cambio en el estribillo. Muy bien, Marlena, muy inteligentes. Guau, guau, muy bien. Muy bien, bueno, quitamos la publicidad. Muy bien, porque, a ver. Ay, perdón, la publicidad otra vez. Ya, que muy bien, porque el cuarto cambio que pedía el estribillo, lo ha habido, ha entrado de manera diferente otra vez, por lo tanto, punto a favor. Ese puente prácticamente con un instrumental ínfima, que casi ni se escuchaba, casi, 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 acapella, no acapella, porque estaba el instrumental, pero muy inteligente, porque luego entra el estribillo más flojito, pero con esa instrumental, que hay un momento en el que se para por completo, lo eleva aún más. Entonces, pues, muy guay. Lo que he dicho, me parece una candidatura muy trabajada. Al menos lo que es el tema producción de la canción, muy, muy bien. Te diría de notable, ¿eh? Una canción pegadiza. Había escuchado por Twitter y demás, o por X, que era la nueva noche entera. No sé si será la nueva noche entera o si no, pero sí que sé que es una fórmula de radio total. O sea, radio fórmula total, que es una canción súper pegadiza, muy buen rollera, que te divierte, que yo sé que el público con esta canción va a pasárselo pipa en el escenario. Yo espero de ellas una puesta en escena simple, pero igual que la canción. Es decir, que sea, no simple, me refiero, que sea efectiva la puesta en escena, que sea divertida, que sea ligerita, por decirlo así. Una puesta en escena ligerita, es decir, que ni mucho fuego artificial, para que se me entienda, ni mucho bombo, simplemente algo sencillito. Y que sea efectivo, y yo creo que tienen garantizado un buen puesto y quién sabe si llegará la final. Así que enhorabuena, Marlena, me ha gustado mucho, porque ya digo, no tenía expectativas ninguna. Me ha sorprendido durante la construcción de la canción, porque aquí sí que hay construcción, hay variantes, hay instrumental y producción. Así que enhorabuena. Por mi parte, decir que seguimos adelante escuchando más canciones. Y bueno, entramos ya en la recta final. Ya lo he dicho en otros momentos, que buen nivel de momento. Me está gustando el nivel de este Benidorm Fest. Así que guay. De cara a vosotros, muchísimas gracias por seguirme en cada vídeo, por comentarme, por compartirme, por darle me gusta, por todo, por todo, por todo, por suscribiros. Es un placer. Así que continuamos reaccionando a más canciones. Muchas gracias. Un beso enorme para todos, si os quiere. Muchas gracias.